Ay, yo me voy Para que te muevas, mami Sin iros Bailando Minera baila la cumbia porque la toco sabrosa Minera baila la cumbia porque la toco sabrosa Yo toco y bailo con ella porque ella sí lo goza Yo toco y bailo con ella, minera, sí que lo goza ¡Una! ¡Pero qué sabor, minera! ¡Una! 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 ¡Nesto ya te quedan! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Con sabor! ¡Oye, pollito! ¡Sabor en la cordillón! ¡Y en Colombia, mis amigos! ¡Giver, mayo, androson! ¡Vete no jodas! ¡Oye, listo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Uno, voto! ¡Uno, voto! La cumbia sigue sonando ¡Oye, compadre! ¡Toma un trago! La cumbia sigue sonando ¡Oye, compadre! ¡Toma un trago! Y en la ronda bapinera, bailando con mi tubao Y en la ronda bapinera, bailando con mi tubao Escucha, escucha mi tubao, no goza la zona sur Y para mi amigo Matías, y mi amigo Tiaguito, mi hombre Marito Juárez, como lo goza ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Caipete! ¡Ay, joven! ¡Cuba! ¡Cuba, mami!